El trascendental acto fue perseguido por la pro-rectora de la Universidad del Bío Bío, Gloria Gómez Vera, quien destacó el profundo valor de los programas de posgrado de la UBB y el rol que estos nuevos magísteres habrán de cumplir en el futuro de la universidad, la región y el país. La Universidad del Bío Bío, en su condición de estatal y pública, única en la región, está llamada a jugar un papel cada vez más importante. No sólo en la formación de profesionales, sino que, fundamentalmente, en la generación de innovaciones que respondan a las necesidades de la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. Si asumimos que el posgrado es un punto central en el que convergen necesidades sociales y avances del conocimiento, resulta evidente que su diseño, funcionamiento y resultados deben valorarse de acuerdo con la eficacia con que logren formar recursos altamente calificados y producir conocimiento científico y tecnológico apropiados para satisfacer las necesidades de competitividad y desarrollo nacional. Se graduaron 57 egresados los magísteres en Ciencias en Ingeniería en Alimentos, en Salud Pública, Ciencias de la Computación, Enseñanza de la Ciencia, Magíster en Familia, en Educación, Magíster en Pedagogía para la Educación Superior, en Lengua Materna y en Enseñanza de Ciencias Sociales, correspondientes a las cuatro facultades presentes en la sede Chillán de la UBB, es decir, Facultad de Ciencias, de Educación, Ciencias de la Salud y de los Alimentos y Facultad de Ciencias Empresariales.